...estado prohibido, así es. Con novios, porque suele pasar... Suele, suele pasar. Sí, suele pasar. Hay poder más grande mujer que nosotras mismas. ¿Qué te crees que me liberas y me dejas? En la casa, aquí, en la ciudad, debe ser. La historia no se acaba en ti. En ventaja de rompernos con pedazos. En el segundo salió un juramento. Fumé justo detrás de ti. Hay poder más grande mujer que nosotras mismas. Corazón confidente. Corazón que no mientes. Corazón, no te sueltes. Bum, 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 huevo. Corazón confidente. Corazón que te atreves. Corazón, dame fuerzas. Bum, 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 huevo. Corazón, corazón. 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 Güero, güero Esa obsesión Que no comprendo Me pone mal Estoy simplemente enferma de amor Esa obsesión Que me quita el sueño Eres la señal De que estoy enferma de amor Esa obsesión Que no comprendo Me pone mal Estoy simplemente enferma de amor Esa obsesión Que me quita el sueño Eres la señal De que estoy enferma de amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!